Políticamente vivo, no has muerto, no has muerto, no has muerto camarada. Tu muerte, tu muerte, tu muerte será vengada. ¿Y quién la vengará? El pueblo organizado. ¿Y cómo? Luchando. Entonces, lucha, lucha, lucha. No dejes de luchar por un gobierno obrero, campesino y popular. ¡Ole! ¡Alerta, alerta, alerta que camina la lucha estudiantil por América Latina! ¡Alerta, alerta, alerta que camina la lucha estudiantil por América Latina! ¡A ver, a ver! ¡A ver, a ver! ¿Quién lleva la batuta? Dos estudiantes ¿Cuándo viene rico de puta? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué nos asesinan? Si somos la esperanza de América Latina ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué nos asesinan? ¿Por qué? ¿Por qué nos asesinan? ¿Serán vengados? Vencidos de verde olivo Políticamente vivos ¿No has muerto? ¿No has muerto? ¿No has muerto camarada? Tu muerte, tu muerte, tu muerte será venjada y que ya venjara el pueblo organizado y como luchando, entonces luchas, 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 no dejes de luchar por un gobierno obrero, asesino y popular. Tu muerte, 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 tu Presentación con vida y castigo a los culpables.